Música Bienvenidos amables televidentes a esta entrega de perfiles Hoy los quiero invitar para que ustedes conozcan el esfuerzo empresarial que se hace en una ciudad como Neiva Y que se puede hacer en cualquier otra ciudad del país o en el departamento del Vila Pero se requiere orden, cuidado y disciplina fundamentalmente para uno hacer la empresa La empresa no requiere que nosotros tengamos unas superinversiones, ¿no? Se requiere dedicación, un poco de cuidado y disciplina Y para ello hemos invitado a Don Benjamín Olarte de Tobar Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias Don Ignacio, muy amable por estar aquí en tan importante programa Bueno, Benjamín Olarte es quien ideó un negocio de comidas en la ciudad de Neiva Se llama Rappi Proster, ¿en qué dirección queda aquí en la ciudad de Neiva? Bueno, eso está ubicado en la calle 21 o avenida Tenerife, 857 esquina Ahí queda la edición Sí señor, es decir, del comando de la policía por la avenida Tenerife hacia el centro O hacia, sí hacia el centro, está en todo, en la octava con Tenerife Bueno, todas las aquí Exacto Bueno, ¿y por qué Rappi Proster y no otro nombre? Diferente ¿Por qué le ocurrió eso por ejemplo? Bueno, hace ya, vamos a completar ahorita el 19 de junio, Rappi Proster cumple 16 años de estar funcionando Hace 16 años, por esta época, estábamos dándole origen a Rappi Proster, efectivamente Eso fue el 19 de junio y ya en esta época estábamos Yo viví en Bogotá con mi esposa, trabajamos en el sector de panaderías, comidas rápidas en Bogotá Mi esposa es de origen huilense también, yo soy huilense Nos, estamos trabajando en unas sociedades que teníamos y nos decidimos regresarnos a Neiva Entonces yo me vine y hice, a mi manera, un estudio de mercado, porque ya en Bogotá el furor era el pollo broster En Bogotá Entonces yo llegué y dije, hombre, le dije a mi esposa, miremos que en Neiva no hay pollo Y por qué no nos trasladamos a Neiva y montamos un pollo, un restaurante con pollo broster en Neiva ¿Hace 16 años? Hace 16 años, efectivamente Entonces me vine con unos amigos, después que me acompañaron, cuando ya me vine a instalar el negocio Y entonces un pelado me decía, hombre, tiene que darle, tiene que darle algo que llame al cliente Entonces viene aquí el tema de los celios, ¿no? Estábamos en Bogotá, entonces, con el tema de la cultura huilense, que pues para nada somos lentos Al contrario, somos más veloces que cualquiera Entonces ellos me decían, no, usted no le va a colocar allá, que sea algo rápido Porque son comidas rápidas, el pollo tiene que estar listo, preparado Entonces póngale algo que sea rápido Entonces empezamos a colocar varios nombres y entre esos sonó Rappi Broster Rappi Broster, Rappi Broster, sí, suena Y hace que el cliente pronto se le quede en la memoria Entonces efectivamente ese fue el nombre Así salió una idea de hace 16 años Hace 16 ¿Las condiciones de ese 16 años a las de ahora de Neiva son diferentes o no? Sí, claro, han cambiado totalmente ¿La población ha aumentado? Ha aumentado, efectivamente No es la misma Neiva de hace 16 años A la Neiva hoy en día con un crecimiento, con un futuro, con un desarrollo En todo sentido que el departamento viene en un crecimiento empresarial también ¿Y la avenida, esa es la avenida Tenerife bajando, tenía menos fluido? No, claro, mire, el año pasado en una reunión con el doctor Ariel Rincón Machado El director ejecutivo de la Cámara de Comercio Me hacía esta apreciación Él es cliente mío del restaurante, gran amigo Y me dice el doctor Ariel En un almuerzo Me dice, oiga Benjamín, lo felicito Usted ha comercializado la calle 21 Entre el comando de la policía y la carrera séptima Hoy en día, Peter Pan Cuando yo llegué hace 16 años En ese trayecto, entre el comando de la policía O sea, la carrera 12 Y la carrera séptima Por calle 21 No había ningún tipo de restaurante ni comida rápida Nada, no había nada Yo llegué Y lógicamente me ubiqué ahí Y si ustedes ven de ahí para acá Todo el mundo, ese segmento Se ha comercializado en temas de comida De comida Y también de bares y bebidas Exacto Hay una... Bueno, uno ha osado, atrevido Entrar o no hacer una parte donde está No hay ninguna competencia Y menos apetencia para el público ¿Usted se instaló allí? Sí, claro, yo me instalé ahí Correcto, yo me instalé ahí En esa esquina porque veía Que era la oportunidad que yo tenía ¿Qué veía en esa esquina? Yo miraba la cantidad de gente que podía tener Y para mí el potencial de la policía Las fuerzas militares Como el batallón Tenerife Que por ahí circulaba Anatoriamente Y un gran flujo Y en la esquina Yo dije, no, pues aquí tiene que ser Imposible que yo no voy a estar vendiendo Un producto tan bueno Pero traía usted una experiencia de Bogotá Claro, ya la traía Ya efectivamente la traía Y efectivamente eso fue el logro También comentaba anécdotas como estas Que había en un conversatorio Con la Universidad Surcolombiana Con unos muchachos de administración En la facultad de administración Y entonces ellos me preguntaban Que cómo había hecho Para acreditar el negocio Y mire, hace 16 años Yo llegué La emisora que más sonaba Se llamaba Rumbo Estéreo De RCN Y entonces yo llegué Y dije, no, pues a esto hay que meterle publicidad Y efectivamente Hicimos una pauta publicitaria Y entonces Había un programa de taxistas Por la mañana Que patrocinaba un gran periodista Que se llamaba Remis Arias Que era por las mañanas con taxistas Él hacía un tema con taxistas Y un día llegó y entonces me dice Remis, oiga, 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 oiga ¿Por qué no pararle Ahoja a su negocio? Que lo conozcan más a través De la mancha amarilla de los taxistas Y Remis, ¿cómo vamos a hacer? Dio, no, nosotros tenemos un programa Que son desayunos con taxistas Y lo hacemos desde el punto de venta Donde alguien nos colabore Para vender, dar tamal con chocolate Y lógicamente promocionar el negocio Y le dije, ¿qué tiene que ver un tamal? Que yo no vendo tamales con chocolate Para vender pollo bróster a las 7 de la mañana Cuando yo abro a las 10 de la mañana Dio, hermano, hagámoslo de todas maneras Como para el tema de que los taxistas Le traigan la clientela a ustedes Y efectivamente lo hicimos Desayuno y yo a las 7 de la mañana Repartiendo tamales con chocolate Con la emisora Y yo no vendía ni un solo pollo bróster Imagínense Pero, pero, pero Eso era dar a conocer La estrategia era Que los taxistas me trajeran clientela Y como era casi prácticamente Era el único pollo Porque había otra competencia Sobre la carrera séptima Con calle 18 ¿Sí? Era el único que había O sea, existía Entonces, lógicamente Tocaba hacerle a lo que fuera Porque no había otra cosa Mira, amable, te le diría También lo que sucede Cuando hay interés Hay juventud Y hay ganas de hacer las cosas Las cosas no son imposibles Y cuando hay Maneras de trabajar Cuando hay formas de trabajar A la frente de la nariz Hay que hacerlo Pollo bróster se puede colocar En cualquier otra parte De los municipios De los departamentos del país Pero se necesita orden Así como lo ha dicho Benjamín Otros detalles interesantes Se los vamos a contar Eso en unos segundos Bienvenidos a Amables Televidentes A una nueva entrega De TV Noticias Donde les daremos a conocer Los hechos más importantes Ocurridos en el departamento Del Guila Estos son nuestros titulares Amables Televidentes Estamos con el presidente De la asamblea departamental Doctor Sergio Yunez Y un into de la asamblea departamental Veníamos analizando la forma como usted planeó hacer el negocio, pero bueno, ya sabemos el negocio está planteado, todo el mundo hemos estado allá también, ¿y de dónde se provee el pollo? ¿Lo compran aquí en Neiva? ¿Lo traen de Fuzagas? Mire, es triste y lamentable que el departamento de Huila, en el caso del sector avícola, sí, hay avícolas, hay grandes, perdón, pequeños avicultores en la región de La Ulloa, Rivera, Poblado de Santa María muy poco, Poblado de Teruel también. Bueno, pero aquí el departamento no tiene un centro de acopio, es decir, una gran empresa avícola que compre y haga el proceso del pollo como tal. Hay granjas, lógicamente, y hay pequeños, pero no ha habido al direccionamiento ni una gran empresa que le compre el producto, o sea, el pollo como tal, el pollo en pie, y lo sacrifique y le haga todo el proceso para que lo distribuya. Ahí hay otro negocio, ahí hay otro negocio y cuánta gente hay desempleada en el departamento de Huila y en Neiva y en su área metropolitana. Hay otro negocio, listo para colocarlo, una procesadora de pollo. No hay. No hay, realmente no hay. ¿Y cómo se provee entonces usted? Porque usted no va a utilizar 10 pollos en el día, o 40 en la semana. No, primero de todo, pues, que uno tiene que empezar a estandarizar el producto que uno tiene. Entonces, en el caso mío, el rango del producto mío va de 1.35 kilos a 1.5. ¿Eso qué quiere decir? 1.350 gramos a 1.500 gramos. En el argón del comercio, del producto de pollo se llama pollo 2-3 cuartos, tipo asadero, a 3 libras. De 2-3 cuartos de libra a 3 libras. Ese es el prototipo y al rango. Lógicamente, por los costos del producto, porque pues uno tiene que empezar a costear el producto para, lógicamente, montar un plato de carta o ponerlo en una carne. Entonces, si uno necesita mil pollos, ¿quién me lo va a proveer aquí en el departamento? No los hay. O los puede haber. Lo que pasa es que no está la vícola procesadora. Hay empresas que no son del departamento, que son, como dicen, externas, pero que tienen su accionar aquí en el departamento y vienen y traen el producto y lo distribuyen. Neiva es como la puerta para el sur colombiano. Y aquí distribuyen para Mocoa, para Pitalito, para La Plata, para Florencia. O sea, todo lo que es Caguetá, Putumayo y el sur de Huila y parte de la bota caucana. O sea, imagínense ustedes la oportunidad que hay. De hecho, en la parte sur del departamento hay grandes agricultores, pero no sé, no le han... El mercado realmente uno escucha a las empresas que vienen, imagínense, vienen de Bogotá. Una empresa que yo le estoy comprando que viene de Armenia. Imagínense. Vienen del Valle del Cauca, atrae el producto y lo venden. Y lo venden. Ya procesaron. Listo para entregarlo. Claro. Y lógicamente, pues son pollos de, ya sabemos, de cierto peso, cierto nivel, porque allá no le van a colocar un pollo bróster que tenga cinco libras para una familia de seis personas, básicamente, que son los vecinos. No, no, lo vuelvo y le digo, por el tema de costos, uno tiene que saber exactamente cuál es el rango. Nosotros llamamos rango. El producto que se sirve a la mesa es un pollo bróster, que es un pollo primero asado. No, apanado. 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 Eso es. El proceso es, el pollo se expresa en ocho partes, se condimenta, se le da una maduración de X cantidad de días en un cuarto frío a unas temperaturas específicas. Después de que ya está madurado el producto, se le hace el proceso. ¿Cuál es el proceso? Se pasa ya por un sistema de batido, que se pasa por un batido y se le pasa por el apanado y ahí se va a la freidora. Bueno, pero ¿cuál es el milagrito o cuál es el misterio que usted tiene para que la gente acude? Bueno, pues primero que todo el servicio que se le presta al cliente y el sabor, cierto. Siempre los seres humanos tenemos una recordación en el tema del gusto. Entonces uno le da los toques de la fórmula de condimentos y que es lo que hace que con la maduración del producto le da un toque original al producto. Entonces el cliente siempre va a mirar en otros lados y dice no me gusta el de allá, me gusta más el de aquí. O hay pollo en otra esquina o en la otra esquina o más allá o más hacia el centro, pero me gusta más el suyo. ¿Correcto? Porque nos hemos tratado ahorita de centrarnos en el toque original del producto. No cambia la fórmula. Entonces por eso el cliente siempre llega y dice me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A sabiendas de que lógicamente como todos los mercados son competidos. Son competitivos. Son competidos. Pero el personal para trabajar allí, el que lo atiende a uno que se llama el mesero. Mesero, sí señor. ¿Más mujeres que hombres? Iguales. Igual. Sí. ¿Son las mujeres y los hombres son iguales para atender a la mesa? Sí señor, tengo hombres y mujeres. ¿Qué característica le dice? Bueno, ¿usted cómo me debe atender el público? Nosotros tenemos un formato. Casualmente ahorita estamos y en esto tengo que agradecerle mucho al Sena Huila. Sinceramente hemos trabajado con el Sena de la mano en la capacitación de nuestros muchachos. En temas de mesa y bar, servicio de mesa y bar, servicio al cliente. Estamos trabajando en ese tema. El acompañamiento ha sido básico por parte del Sena y nosotros también hemos puesto el empeño de recibir las capacitaciones y lógicamente nos ha dado buen resultado. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? En el tema del servicio, uno sale a muchas partes y mira los estándares de las encuestas que hay y ve que el departamento de Huila y el Tolima como que no son muy buenos prestadores de servicio. ¿Correcto? ¿Muy indiferentes para atender el cliente? Sí. O sea, como muy ordinario a pesar de que los huilenses son muy abiertos, muy hospitalarios. Pero en temas de servicio nos falta mucha cultura del servicio del cliente. Entonces es ahí donde nos hemos preparado para que no ir a, como le digo a los muchachos en el restaurante, ir a atentar contra nuestros clientes. Sí, porque un cliente que se sienta mal atendido. De hecho, no soy el mejor prestador de servicio. Sí, ¿correcto? No estoy diciendo que es que mi restaurante... No, cometemos fallas como cualquier ser humano porque cometemos fallas, pero estamos en el camino de capacitarnos para mejorar. Esa es la política. Amables televidentes, eso les quería mostrar. Nos han quedado otras cosas interesantes, por ejemplo, estas alianzas, estas formas de capacitación, pero será tema para otro programa para que ustedes se den cuenta que esas cosas sí se pueden hacer y sobre todo que en el departamento tenemos hombres y mujeres que hacen empresa, además que hacen patria. Y yo los considero, aquellos que se dedican a hacer las cosas bien, son héroes. Benjamín, cuánto le agradezco. Y lo invito para que hagamos otro programa en otra oportunidad. Gracias, los bonitos. Con otro tema, ¿no es cierto? De cómo capacitarnos, cómo mejorar, cómo competir, porque la mesa no es solamente la gran mesa neoyorquina o parisina, también aquí tenemos buen servicio. Sí, claro. Nosotros tenemos muy buen servicio y estamos en eso, mejorando. Es que siempre las cosas que a veces se presentan dentro del restaurante, que a veces son lunares, que yo llamo, pero esos lunares son los que tenemos que mejorar cada día. Siempre mejora continuo. Le digo a los muchachos, siempre mejora continuo. Benjamín, muchas gracias. Amables televidentes, muchas gracias. En otras oportunidades estaremos con nuestro tema de interés. Os, seguramente, Benjamín. Felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.